No me acuerdo el día, pero sé que fue en el 2007. Sí, con estudiante, la Nú estudiante, gancha la Nú, ganamos 1 a 0 sobre la otra. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. La 2. Creo que fue el 2008 contra Godoy Cruz. Contra San Lorenzo, jugando en Huracán. All-Boys, 2 a 1. Contra Colón, en Santa Fe. Contra San Lorenzo, sí, en cancha San Lorenzo. ¿De mi carrera? No sé, pero debe ser con Torrent. 1, 2, 3. Paso. ¿De Argentino Junior? Bueno, hay muchos. Redondo, cambiazo y sorín. No. No. Ha, ha, ha.